Hoy ordené mi cuarto y casi ocurre una tragedia, me asusté un poco pero no importa, después fui a desayunar algo, recuerdo perfectamente que la noche anterior había dejado unos tacos de pollo en el refrigerador, pero cuando abrí el refrigerador en la mañana siguiente, no habían tacos, resulta que mi papá se los comió ayer, entonces tuve que hacerme otros, mientras hacía digestión hice el nombre de hoy, así que espero que te haya gustado María, después hice un pequeño calentamiento para hacer el reto de la semana, me retaron a hacer un resorte a una en la minibarda, y como siempre, usé las técnicas de concentración, de Kung Fu Panda, bueno ya basta de bromas, comencé calentando algunos resortes a una, y ya que estaba decidido a hacerlo, lo intenté por primera vez, pero como pudieron observar, fue un auténtico fracaso, luego lo intenté otra vez, otra vez, otra vez y otra vez, pero al final me salió, oh si, me emocioné muchísimo, no domino el mundo porque no quiero, mentiras de las madres, cuando le das una manualidad que hiciste en la escuela y te dice que la va a guardar, pero en realidad, ven mamá, te hice tu retrato con macarrones, feliz día, Ay gracias hijo, lo voy a tener conmigo de aquí a que me muera, cuatro segundos después, hijo, saca la basura por favor, sí mami, ahí voy, mamá, ay perdón hijo, la puse en inorgánica verdad, ay siempre me confundo, cuando van a una tienda y le dice al empleado, ahorita regreso, me gusta esta blusa, pero mi esposo trae la tarjeta, ahorita regreso, lo que quiere decir es que dan muy caro y no vamos a regresar nunca, cállate, cuando te dice que no tiene favoritos, mamá, ¿tienes hijos favoritos? Obvio no mi niño, oh te amo mami, no me contestes, cállate, cállate, tengo hambre en la babosa, aliméntame, ay ya voy hijito precioso, ¿vas a querer pizza o macarrones?